Lola Detrás de su manto de fría dama Tenía escondidas tremendas almas Para las batallas del cara a cara Que con ventaja muy bien libraba Le fue muy mal de mano en mano De boca en boca, de cama en cama Como una muñeca que se desgasta Se queda vieja y la pena arrastra Óyeme mi Lola, mi tierna Lola Mi triste vida es tu triste historia Pero qué manera de caminar Mira qué soberbia en su mirar Óyeme mi Lola, mi tierna Lola Mi triste vida es tu triste historia Pero qué manera de caminar Mira qué soberbia en su mirar Óyeme mi Lola, mi tierna Lola Tu triste vida es tu triste historia Fue mujer serena Hasta en el instante de entregarse presta A sus amantes A sus amantes es tiempo de llanto Es tiempo de duda De nostalgia y de su locura Tienes la pena arrastra Tienes el consuelo de saber que se desgasta Tienes el consuelo de saber que se desgasta Pero qué manera de caminar Mira qué soberbia en su mirar Óyeme mi Lola, mi tierna Lola, tu triste vida es tu triste historia Es el tiempo de la arruga que no perdona, es el tiempo de la fruta y la pintura